Imagina que mueres pero aún no lo sabes, y un sujeto te dice que tienes que jugar un juego contra otra persona, y el perdedor será asesinado. Death Parade es una serie llena de juegos de azar, gente sin recuerdos, maniquíes, gente sin recuerdos, juicios y gente sin recuerdos. Y así comienza Death Parade en 7 minutos o más. La historia comienza con esta pareja llegando a una especie de bar, en la que Dekim, el bartender, les dice que tienen que jugar por sus vidas en un juego al azar. Y si se rehusan... ¡Madres, qué pedo! El juego al que se enfrentarán estos dos son los dardos, que por cierto en el tablero hay partes internas del cuerpo del oponente, y conforme tiren los dardos le irá dando dolor al otro. Conforme van jugando, la pareja poco a poco va recordando cosas, y recuerdan que son recién casados, y la mujer dice que está embarazada. Pero el hombre recuerda que escuchó a las amigas de la mujer hablando de lo vividora y de su amante que ella era. La mujer dice que no, que estaban hablando de otra amiga. Después de discutir, el hombre se da cuenta que el bebé que espera a su esposa es de otro hombre, y que la historia que le contó acerca de la otra amiga que era infiel era falsa, pero aún así la mujer ganó el juego. Y en eso le preguntan al bartender, La verdadera protagonista es esta chica, quien de momento no sabemos cómo se llama. Una chaparrita llamada Nona y Dekin, el bartender, le dicen que es un asistente, entonces ellas observan a Takashi y a Machiko, los protagonistas de la escena anterior, y comienzan a especular sobre sus acciones. Realmente las almas no van al cielo o al infierno, sino que uno va a la reencarnación y el otro cae al vacío y su alma se pierde. Pero le dicen el cielo y el infierno para que las personas que llegan comprendan más fácilmente. Además de que someten a la gente a un estrés muy grande, pues no pueden juzgar a las personas con base a sus recuerdos, sino con sus acciones. Y los juegos son solo un pretexto para ver cómo reaccionan y así poder tomar una decisión. Un día llegan al bar Misato y Yousuke. Misato es una actriz de televisión y Yousuke es un chico promedio. Su enfrentamiento es una máquina de arcade con un juego llamado Batalla de Vida. Conforme van jugando, Misato recuerda que tiene cinco hijos y que fue maltratada y golpeada por su esposo. Yousuke recuerda que su mamá nunca lo quiso y lo abandonó dejándolo con su papá y tenía una madrastra que era muy amable con él, pero él no la aceptaba puesto que estaba muy resentido con la vida. Cuando Yousuke casi ganaba el juego, Dekin saca un aparato para poder poner las cosas tensas y hacer que las personas expongan la oscuridad de su alma. Entonces Misato se molesta y comienza a golpear la cabeza de Yousuke contra la máquina de arcade. Yousuke queda inconsciente y Dekin le dice a Misato que el juego debe continuar. Y justo, justo cuando Misato estaba ganando, Yousuke se levanta y le comienza a ganar. Estaban a punto de dar el golpe final y Yousuke recuerda que se aventó desde la ventana de su cuarto y murió. Y Misato recuerda que su asistente con la que fue muy mala se cansó de tantos golpes y la asfixió hasta la muerte. Al final Yousuke reencarna y el alma de Misato se pierde en la oscuridad. En otra ocasión llegan dos personas al bar para ser juzgados, un niño y un adulto. El adulto se pone violento y ataca al niño. Mientras Dekin detiene al adulto, el niño duerme a la asistente. Pues en realidad el adulto era un maniquí con recuerdos implantados y el niño era un juez llamado Ginti. Aquí nos enteramos que la asistente es un humano que no pudo ser juzgada. Pues cuando llegó al bar, ella recordaba que había muerto y no hubo manera de hacerla jugar. Entonces Nona le borró los recuerdos y la hizo asistente para poder juzgarla más tarde. Nuestra protagonista sin nombre estaba en su habitación cuando un libro en particular llama su atención. Resulta que es un libro de cuentos llamado Chabot, con el cual ella había soñado en noches anteriores. En ese momento recuerda que cuando era niña, su mamá le leía ese cuento y entonces se da cuenta de que está muerta. Se dirige a preguntarle a Dekin, pero decide mejor no decir nada. En cambio nos enteramos que los jueces no tienen emociones, pues requieren ser imparciales todo el tiempo para poder juzgar a la gente. Y es por ello que también tienen reglas. Cuando las almas de las personas se van a la reencarnación o al vacío, sus cuerpos se vuelven maniquíes. Y Dekin recoge dichos cuerpos y los viste como las personas que él acaba de juzgar. Pues cada cierto tiempo borran las memorias de los árbitros. Pero Dekin hace los maniquíes para no olvidar a nadie, pues él respeta a la gente que vivió su vida al máximo. A Dekin le llegan los recuerdos de las siguientes personas en ser juzgadas y se da cuenta que hay un asesino. Uno de ellos se llama Shimada y el otro se llama Tatsumi, un detective y un joven de 22 años. El juego al que se enfrentan es Hoki de Mesa. Comienzan a recordar, Shimada recuerda que tiene una hermana y que ha trabajado sin descanso desde que murieron sus padres. Y de pronto recuerda que su hermana fue atacada por un abusador. Y el detective Tatsumi recuerda que tiene una esposa y que fue asesinada. Entonces comienzan a tomarse el juego en serio. El detective anota un disco y el chico sufre un dolor y recuerda que él ya asesinó al abusador de su hermana. Pero en realidad fueron dos abusadores y no solamente uno. Y lo que traía en su mochila era un cuchillo con sangre. El chico anota un disco y el detective recuerda que él también ya vengó la muerte de su esposa. El chico anota de nuevo y el detective recuerda que fue a investigar a la casa de un sospechoso. Que por cierto era el mismo al que asesinó el chico y de pronto fue golpeado por algo. El chico es declarado ganador y el detective se da cuenta que está muerto. Y le pregunta a Dekin si el cuchillo que tenía el chico en la mochila era el arma que lo había asesinado. Y resulta ser que sí. Después de asesinar a uno de los abusadores Shimada fue a vomitar al baño. Y en eso llegó el detective. Pensó que era el otro abusador y por eso lo atacó. Pero resulta que el detective llevaba tiempo espiando al abusador. Y la noche en la que la hermana de Shimada fue abusada el detective lo presenció y no hizo nada. El detective dijo que sin víctima no hay culpable. Y que tenía que pasar el abuso para que el sujeto fuera juzgado. El detective solamente decía cosas muy crueles. La asistente trató de detener al chico que tenía intenciones de hacerle daño al detective. Y ella no estaba de acuerdo con la manera de juzgar a las personas que usaba Dekin. El detective solamente sigue diciendo cosas muy crueles y horribles. Y después de todo el chico rompe los discos del detective para causarle un gran dolor. Y al final solamente se ve el elevador del vacío. Y nos deja suponiendo que tanto el chico como el detective se fueron al vacío. Dekin comienza a despertar emociones. Debido a que es un juez con emociones humanas implantadas. Y va con Nona para decirle que la manera en la que juzgan a las personas no es correcta. Y deberían cambiarla. Pero Nona le cambia el tema y le dice que ya es hora de juzgar al asistente. Pues el tiempo del asistente se está acabando. Y Dekin debe juzgarla. La asistente se enfrenta a una mujer mayor en un juego de cartas. En el cual hay dibujos de los recuerdos de los jugadores. La mujer mayor se queda sin cartas y gana. Pero el juego continúa entre Dekin y la asistente. De pronto salen las cartas de los personajes del cuento con el que había soñado la asistente. Y la historia trata de un chico llamado Jimmy que se enamora de la sonrisa de una chica sorda llamada Chabot. Y Jimmy le pide un deseo a las estrellas para que le lleguen sus sentimientos a Chabot. La chica comienza a recordar su infancia y recuerda que su nombre es Chiyuki. Dekin se queda sin cartas y gana a la mujer mayor y es enviada a la reencarnación. Y Dekin comienza a despertar aún más sus emociones. Hay un personaje que se llama Oculus quien es una especie de supervisor y llama al chico que se encarga del elevador del personal. Y comienza a ver que hay un juez con emociones humanas y ese juez es Dekin. Chiyuki recuerda que cuando estaba viva era patinadora sobre hielo. Dekin le prepara una pista y ella comienza a patinar. Y mientras patina va recordando toda su vida. A su mamá, a su papá, sus años de escuela, su vida como patinadora profesional y también su grave accidente por el cual ya no pudo volver a patinar. Y también recuerda que ella misma es la que se quitó la vida. Dekin quiere comprender más las emociones humanas y le pregunta a Chiyuki ¿Cómo te sientes? Y Chiyuki responde que se siente triste. Posteriormente ya en el bar, Dekin le ofrece una bebida llamada Momento Mori. Que significa, recuerda que algún día morirás. Y con el hecho de saber que morirás es el mejor pretexto para vivir. Cuando Chiyuki le da el primer trago, Dekin dice perdóname. Y Chiyuki se desmaya. Posteriormente Dekin pide que le envíen los recuerdos de Chiyuki. Y Oculus va a visitar a Nona. Pues esta es la responsable de que Dekin tenga sentimientos. Pues ella cree que los árbitros pueden cambiar y que no son solamente simples maniquíes. Dekin lleva a Chiyuki al piso más bajo. Pues ahí podrán hacer un recorrido de lo que fue su casa. Chiyuki ve a su madre, pero no puede tocarla y tampoco puede hablarle. Dekin le dice que cada hora mueren 7000 personas. Por condiciones desiguales, por accidentes o por edad. Y pone en su mano un dispositivo y le dice que puede hacer que Chiyuki reviva presionando el botón. Pero una persona al azar morirá para que ella pueda volver a la vida. Ella olvidará todos sus recuerdos y toda la gente olvidará que ella estuvo muerta. Al ver a su madre llorar frente al altar que le hizo, le rompe el corazón y quiere volver a estar viva. Y le pide perdón a su madre por no haber valorado su vida. Y dice que no puede presionar el botón. Pues todas las personas en el mundo tienen a alguien que se preocupa por ellos y los quiere. Y ella no es capaz de arrebatarle la vida a alguien. Dekin comienza a llorar. Y el lugar en el que se encontraban comienza a romperse. Pues era solamente una ilusión parte del juicio de Chiyuki. Y comienza a llorar aún más. Y experimenta por primera vez en su vida la tristeza. Todo lo sucedido lo observaron Oculus y Nona. Y Oculus dijo que la razón por la que los árbitros no tienen sentimientos. Es porque los juicios se volverán cada vez más dolorosos. Después de 3 meses de estar juntos. Dekin y Chiyuki se despiden. Y después de todo Chiyuki se va a la reencarnación. Y a las 3 reglas que ya les había mencionado se suma una cuarta regla. Los árbitros no pueden trabajar mano a mano con la vida. Porque eso los arruinará. Nona tomó la elección de no borrar los recuerdos de los árbitros por un rato más para ver qué pasa. Tiempo después es momento de un nuevo juicio. Pero Dekin recibe a los participantes con una sonrisa. Y a su lado está un maniquí que hizo de Chiyuki. Si el resumen te gustó no olvides suscribirte. Y comenta que otra película o serie te gustaría que resumiera. En la parte de abajo te dejo todas mis redes sociales y mi canal principal para que sigas mis aventuras. Yo soy Carduque y nos vemos hasta la próxima luna llena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!